Las antiguas tradiciones de Sicilia, la naturaleza, el sol y las mejores materias primas. Del almendro en flor de agrigento, la original leche de almendra siciliana. 100% vegetal. Almendras y agua son los ingredientes esenciales de nuestra bebida. Sin gluten, la leche de almendra es una alternativa excelente a la de vaca. Sin lactosa. Es rica en antioxidantes y sales minerales como magnesio, hierro, calcio, potasio, fosforo y manganeso. Sin colesterol. Las almendras contienen grasas por insaduras y por ello son capaces de bajar los niveles de colesterol malo, LDL, y de triglicéridos en la sangre. Dalli Cardillo es la primera y única empresa en Sicilia que produce completamente la leche de almendra, desde la materia prima al envasado, controlando rigurosamente cada proceso productivo. ¡Lista para beber! Es ideal incluso para añadirla al té o al café caliente para un buen desayuno. Excelente para la preparación de chocolate, batidos, frappés, sorbetes y granizadas. Buena, sana y natural. La leche de almendra Dalli Cardillo es una bebida excelente para todas las estaciones y para consumidores de cualquier edad. Dalli Cardillo. Damos forma a la bondad. ¡Gracias! ¡Gracias!